Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Pensar un país que avance continuamente y contribuir en su desarrollo son objetivos de la Universidad Nacional de Colombia. Desde la academia se ha buscado herramientas que permitan hacer frente a los desafíos generados por las dinámicas sociales y ambientales que se presenten en el país y que en muchos casos están relacionados con el uso de la tierra y la apropiación de sus recursos. Precisamente desde la sede Palmira de la Universidad Nacional se viene trabajando un proyecto orientado a generar soluciones que aporten a la construcción de entornos a partir de la gestión integral del agua y el territorio. Para conocer más acerca de esta iniciativa hoy nos acompaña el profesor Jaime Eduardo Muñoz Flores, vicerector de la sede de Palmira. Bienvenido profesor. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan interesante de la Universidad Nacional de donde hablamos de problemas que son trascendentes y posibles soluciones también. Profesor Jaime, yo quiero empezar este programa preguntándole ¿qué es el Centro de Innovación e Ingestión de Agua, Territorio y Paz? ¿De dónde surge esta iniciativa? Esta iniciativa como centro de excelencia lo hemos llamado ATP que es una molécula rica en energía y nos resume muy bien lo que tiene que ver con el agua, el territorio y la paz. Fue una iniciativa que surgió a partir de conversaciones con la doctora Dolby Montoya pensando en centros de excelencia que fueran trascendentes para el país. Dentro de esos centros de excelencia de defensor, uno que opera muy muy importante para la sede de Palmira, uno de los tres centros que están planteados dentro del Plan de Desarrollo y que van a ser también considerados dentro del Plan a largo plazo de la Universidad y tiene que ver con tres aspectos que están íntimamente relacionados. El agua, que ha sido digamos fuente de muchos conflictos, pues la fuente de la vida es tal vez el compuesto más importante a nivel del mundo. El territorio y la paz, eso se integran de manera digamos muy muy fuerte y creemos que es fundamental que los abordemos de manera entera y también considerando que la paz es un objetivo fundamental de todo el país y también de la Universidad Nacional. Profesor Jaime, cuéntenos cuál es el principal objetivo de este centro de investigación. Bueno, el principal objetivo tiene que ver con la integración a nivel de las diferentes facultades de la sede de Palmira, de los grupos de investigación, la integración de la universidad con otras facultades y otras sedes de la Universidad Nacional y fundamentalmente una integración con la comunidad a través de los diferentes digamos asociaciones comunitarias y a través de diferentes entidades que tienen relación con este tipo de comunidades. O sea, va a ser una integración también con sectores del gobierno en los cuales tengamos relación en estos aspectos que son tan trascendentes y con instituciones de investigación, con otras universidades y fundamentalmente también como había dicho con las comunidades pero también con esta comunidad universitaria especialmente con nuestros estudiantes para formarlos de una manera integral, contribuir a la formación de una manera integral. Profesor, cuéntenos si ustedes se están llevando ya a cabo un proyecto piloto, ¿cómo se está desarrollando esta primera fase de este proyecto? Bueno, hemos tenido más de 50 reuniones fundamentalmente con el grupo de trabajo y hay una idea fundamental es que el centro o un digamos proyecto piloto lo vamos a desarrollar en Yotoco y con una orientación fundamentalmente de cuencas hidrográficas. Yotoco es un municipio en el cual nosotros tenemos una reserva natural de cerca de 500 hectáreas y un científico muy brillante a nivel mundial y que producimos lo tenemos muy cerca. El doctor Daniel Dehú decía que la reserva natural del bosque de Yotoco es una fotografía de lo que hubiera podido ser el valle del Cauca o el valle, digamos, las montañas del valle del Cauca antes de la avenida de Los Españoles. Tenemos una reserva natural muy interesante donde hay mamí, pero como unos aulladores cerca de mil, hay orquídeas, hay árboles gigantescos y cónicos, pero fundamentalmente, y microorganismos muy importantes, pero fundamentalmente nosotros contribuimos a la preservación del agua de esa zona, que eso le da, digamos, suministra agua pura al municipio de Yotoco y el sur, que tiene alrededor de 12 mil habitantes. O sea, es una función, digamos, muy importante desde el punto de esta conservación, pero desde el punto de vista, digamos, de ese equilibrio natural en conservar el agua. Entonces, en Yotoco pensamos que puede ser muy interesante porque tenemos muchos nexos con las comunidades, con las asociaciones y también con instituciones que trabajan allá como la CBC, la alcaldía, etc. Profesor, ¿y cuáles serán los resultados que podemos esperar de esta primera fase de piloto de este proyecto que se llevará en la reserva de Yotoco? Sí, ya hay algunas orientaciones bien definidas. Uno, que va a ser el manejo como cuencas, es muy, muy importante. Otro, que el principal objetivo es contribuir al desarrollo de las comunidades con iniciativas que partan de las comunidades, pero tengan que ver con los objetivos fundamentales que tenemos nosotros, que es una integración del agua, el territorio y la paz, pero a través de las comunidades y proporcionando, digamos, ideas innovadoras. También pensamos, digamos, la estructura jurídica que debe tener el ATP va a ser una corporación que tiene realmente mucho apoyo a nivel de, digamos, del grupo de recogía, de planeación, etc. Y que tiene, digamos, unas posibilidades muy interesantes por la rapidez con la cual podemos hacer las gestiones y la rapidez con la cual podemos hacer integraciones con la comunidad que he dicho que es lo más importante que tenemos nosotros. Profesor, hablemos precisamente de ese tema. Se dice que se está pensando desde la parte legal que sea una corporación. Así que, ¿cuál sería el alcance y el impacto que puede tener este proyecto? Bueno, cuando hablamos de corporaciones, la universidad va a tener ahí una representación muy importante, pero vamos a tener, digamos, integración con centros de investigación. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá una vía muy interesante que es Universidad Nacional Agrosavia Cial, que son tres instituciones, digamos, emblemáticas para el país. Y la posibilidad, digamos, de que sea una corporación que nos facilita cierto tipo de procesos, que son más rápidos, son más ágiles y nos permite, digamos, actuar de manera... Sin embargo, hay que pensar que esto tiene como función, como decía, la actividad, pero tiene también como función la integración de las diferentes instituciones y también la formación de nuestros estudiantes. Profesor, ¿quiere decir que será una corporación que se dedique a desarrollar proyectos de investigación y extensión alrededor del agua, territorio y la paz? Sí, fundamentalmente así es y la idea es que también sea sostenible, pero lo fundamental es que las comunidades reciban, digamos, la utilización de las investigaciones que han realizado diferentes instituciones, especialmente la universidad, pero otra institución, a poder llevarlas a la práctica, poder establecer modelos, poder contribuir a la solución de problemas específicos de las comunidades. Profesor Jaime, ya pensando en la parte operativa, ¿cómo se llevará a cabo esta iniciativa? Hemos tenido ya, digamos, varias reuniones con instituciones importantes, las hemos hecho conocer, hemos ya participado en algunos proyectos, no como Agua, Territorio y Paz, porque todavía no está consolidado, pero sí, por ejemplo, con grupos de investigación de la Universidad Valle, ya tenemos un proyecto muy interesante con los bosques y ahí está incluido, digamos, la Reserva Natural Bosque de Yotoco. Vamos a integrarnos también con, ya hablamos del proyecto con, de manera todavía no tan formal con la CBC, hemos hablado con el CIAN, ya instituciones como Agua, los ABI ya lo conocen y ya, por ejemplo, ciertos docentes gubernamentales, la Municipalidad de Palmira, el Alcalde de Palmira lo conocen y también a nivel de la gobernación han tenido información. Entonces la idea es reunir ese tipo de esfuerzos y trabajar de manera colaborativa. Como dice nuestra rectora, este es un trabajo colectivo, este es un grupo que trabaja en torno a necesidades fundamentalmente de la sociedad. Profesor Jaime, pero entonces se trabajará de manera directa con la comunidad por periodos determinados o se buscará hacer un acompañamiento a las comunidades en proyectos sociales, acrecentar el conocimiento de las comunidades frente a estos temas de territorio? ¿Cómo se llevará a cabo esta iniciativa ya en el desarrollo en campo? Pues la idea es que el centro, el ATP permanezca en el tiempo. La idea no es algo que sea transitorio, sino que sea permanente. O sea, vamos a buscar un acompañamiento permanente. Vamos a tratar de formar en las diferentes comunidades, desde los niños hasta las personas que tienen que ver con el manejo y el uso de agua, con los agricultores. Y también vamos a tener, estamos reflexionando profundamente de cómo podemos integrar a través del centro las tres funciones misionales de la universidad, que son docencia, donde podemos, digamos, aplicar los conocimientos que hemos hecho en investigación, pero también la extensión. Entonces la idea es que este centro permanezca, que sea un objetivo, digamos, trascendente a nivel de la comunidad de la sede Palmira, pero pensamos integrarnos también a otras sedes de la Universidad Nacional, porque el principal, digamos, conflicto hoy en el mundo es el agua. Hace como 30 años me tocaba hacer una pequeña exposición en la Universidad de Loa y La La Nueva, que estaba haciendo allá un curso francés, y el tema era la guerra del agua, la guerra del ojo. Y fundamentalmente se mencionaba que los problemas, los conflictos en el Medio Oriente no eran tanto por religión, no era tanto por el territorio en sí mismo, era fundamentalmente por el agua. O sea que ese es un tema que es muy interesante, y si nosotros lo entendemos, lo transformamos, hacemos que esto sea parte de la comunidad, esto va a trascender. La idea es que esto trascienda, que nazca y permanezca como nació la Universidad Nacional. Todavía la tenemos cada vez más importante, entonces pensamos que el ATP va a ser un aspecto muy, muy, muy importante, va a ser el corazón en parte del corazón de la Universidad Nacional y de las otras instituciones. Entonces la idea es que esto permanezca, no que sea transitorio. Profesor Jaime, hablemos un poco del tema de la formación. ¿Cómo se llevará a cabo este proceso dentro del centro ATP? Bueno, desde el punto de vista de formación, hemos pensado en lo siguiente, digamos, lo que se hace con los niños perduran. Son imágenes que van a perdurar para siempre en ellos, entonces vamos a trabajar con las comunidades educativas, a nivel de, digamos, de los municipios, de las, de los diferentes veredas, corregimientos, etcétera. Pero también vamos a tener grupos de trabajo a nivel de la Universidad. O sea, todos los proyectos que pensamos hacer, en todos los proyectos, hay estudiantes involucrados, hay comunidad involucrada. O sea, la idea es que haya estudiantes de pregrado, que haya estudiantes de maestría, que haya estudiantes de doctorado que participen. Les decía yo que en un proyecto que ya tenemos con la Universidad del Valle, el liderazgo de la Universidad del Valle, nosotros tenemos uno de los tres proyectos. Ahí hay ya estudiantes vinculados de pregrado, de maestría, de doctorado, y hay ya doctores que están trabajando y conocen ya parte de este, parte del objetivo del ATP y yo creo que ese va a ser como la orientación, sí, formación fundamentalmente. Profesor Jaime, el centro se llama Centro de Innovación, Ingestión del Agua, Territorio y Paz. Hablemos de innovación, ¿en qué se busca innovar dentro de este proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pensamos innovación porque la universidad ha tenido desarrollos muy interesantes a nivel de investigación y sí creemos que hace falta, digamos, que esa producción científica pueda ser llevada a las comunidades a través de innovaciones, a través de modelos, a través, digamos, de proyectos que nos permitan mirar las cuencas de una manera diferente. Ayer tuve una reunión con unos investigadores internacionales, realmente eran los cuatro, estamos hablando de un buen... todos somos colombianos, pero hay en diferentes países, ya han estado en diferentes países y pensamos que la innovación es, digamos, trascendente, o sea, que debemos llegar a las comunidades, debemos contribuir a dar soluciones, por ejemplo, una utilización muy eficiente del agua a través de materiales que sean tolerantes al calor, tolerantes a la sequía y ya hay la posibilidad de plantear dos proyectos con especies que son muy interesantes para esto. tenemos el ATP, digamos, de manera permanente y lo estamos vinculando a las distintas actividades que podemos realizar. Profesor, ya vamos llegando al final de este programa que quisiera preguntarle qué municipios se beneficiarían de esta iniciativa. Usted nos ha hablado del municipio de Yotoco, pero estaría inicialmente focalizado en esta zona y en qué momento vamos a ver otros proyectos que beneficien a otras zonas del suroccidente o a nivel nacional. Pues sí, inicialmente el municipio de Yotoco porque, bueno, tenemos la reserva natural, tenemos muchas conexiones con las comunidades, pero ya tenemos, digamos, por lo menos algunas conversaciones previas con el municipio de Palmira. Hemos tenido conversaciones también con algunos municipios del Cauca en algunas conferencias que nos han invitado a dar, por ejemplo, en Toribí, etcétera, donde hay unas posibilidades muy interesantes porque allá tienen agua, tienen territorio y anhelan de manera profunda la paz. Entonces, vamos a iniciar con Yotoco, ahí vamos a hacer la mayoría de las actividades, pero la idea es que se expanda por toda la región, esperamos llegar a toda la región pacífico y con las conexiones con la universidad, pues pensamos que una integración nos va a permitir abordar problemas de nivel nacional. Entonces, es la idea fundamental. Bueno, profesor Jaime, agradecemos mucho la participación en este programa, fundamental que toda la comunidad universitaria y nuestra audiencia conozca un poco más de este centro de innovación y gestión de aguas del territorio y paz que está. Sabemos, como usted nos indica, está en su fase inicial, en su prueba piloto, pero que seguramente será un proyecto muy importante para la universidad nacional a futuro. Sí, este proyecto yo creo que va a ser fundamental, uno para la integración con las comunidades, fundamentalmente, otro para la integración interna a nivel de la sede de la universidad nacional y las otras sedes y pensamos que hay que hacer mucho esfuerzo para tratar de contribuir a soluciones de problemas que la comunidad proponga. esa es la idea fundamental y creo que vamos por muy buen camino y este ATP que es la molécula rica en energía pero ahora molécula rica en agua, en territorio, en paz, está en el corazón de todos fundamentalmente. Muchas gracias profesor Jaime y a quienes estuvieron conectados a este programa también extendemos el agradecimiento, los esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural Científico y Colectivo de Nación Científico Científico